Ser youtuber, por supuesto que no tuvo nada que ver con esta exposición. En lo único que sí me ayudó al ser youtuber. Hacer una exposición actualmente en una galería creo que no es un proceso tan fácil. Actualmente hay muchísimos artistas que están pendientes de las galerías. Por esta razón creo que cada vez es un poco más difícil hacer una exposición. Realmente no existe un proceso de planificación, ¿no? Solamente se trata de contactar la galería o que la galería te contacte a ti. Luego nos vamos poniendo de acuerdo, vemos cuáles son las condiciones que piden la galería. Y tú le planteas por supuesto también tus condiciones. El contacto que yo tuve con esta galería fue simple. Un artista que me sigue por Instagram, que le gusta mucho mi trabajo. Él había expuesto anteriormente en esta misma galería. Él fue el que le propuso a la galerista que viera mi trabajo. Esto realmente no pasa mucho porque la mayoría de los artistas no solemos ayudarnos entre nosotros, ¿no? Es lástima, pero es así. En un principio pensé exponer unos 30 o 40 cuadros. Dependía siempre de los formatos. Esta galería realmente no era muy grande. Pero el problema fue que tuve también muy poco tiempo para prepararme. Ellos me avisaron con un mes, creo que fue un mes o 20 días de antelación. Y por supuesto esto no me dio tiempo a preparar todos los trabajos que quería. Por esa razón solamente tuve 26 cuadros en esta exposición. No sabría decir cuál fue mi mejor cuadro, pero el que más le eché ganas yo cuando lo estaba pintando fue este cuadro que ustedes están viendo aquí ahora. Fue un autorretrato que hice y fue el último cuadro que hice para la exposición. Pero desde que lo tenía en la cabeza ya sabía que iba a ser como el cuadro fundamental, la pieza principal de esta expo. Si tuve algunos dibujos en exposición, incluso fueron dibujos que hice para el reto de 365 dibujos. Muy interesante porque estos trabajos que hago para este reto, la mayoría son trabajos súper rápidos. Pero creo que están llenos de energía, ¿no? Por esa razón los tomé para esta exposición. Se veía un poco más soltura, un poco más artístico comparado con otros cuadros que le dediqué más tiempo. Esta expo no es la primera exposición que yo hago. Pero siempre es muy incómodo porque no sabes qué van a decir las personas, ¿no? Entonces siempre estás como muy nervioso, esperando cuál va a ser la reacción de la gente. Y al mismo tiempo es muy lindo saber que hay personas que van ahí por ti. Una de las cosas que más me preguntaron fue quiénes eran estos personajes que estaban en los dibujos y en las pinturas. Todo el mundo se interesó por esto, no sé por qué. Pero sí fue una de las preguntas que más me hicieron. Lo del montaje de las piezas siempre depende. Depende un poco de qué tipo de obras estés exponiendo, ¿no? Hay piezas que por supuesto no necesitan ningún tipo de montaje. Pero en el caso de esta exposición sí necesitaba montaje. Porque muchos trabajos fueron dibujos. Creo que estéticamente se podían ver mucho mejor si le hacía este tipo de montaje. Me imaginé que esta pregunta también me la iban a hacer. Es la pregunta que todo el mundo hace también. No solamente me la han hecho online, sino también en la propia galería y después de la inauguración. Y sí, gente, sí vendí. Por suerte, en los dos días de inauguración solamente se vendieron seis piezas. Lo cual creo que es mucho para una inauguración. Y sí, se siente muy duro vender algo, ¿no? Siempre hay dificultades a la hora de montar una exposición. Una de las más grandes dificultades creo que fue la comunicación entre la galería y yo. Siempre un artista trata de exponer lo que realmente le gusta. Y esto es un gran problema porque muchas galerías tienen el ojo para lo que se puede vender. Pero no tienen ningún sentido de lo artístico. Por esa razón siempre uno está como peleando con las galerías por esto. Porque quiere exponer realmente lo que uno siente de corazón, ¿no? A veces lo que uno siente de corazón no es lo que más se vende. Y si quieres vivir un poco de esto, entonces tienes que vender. Y ahí está la contradicción siempre, ¿no? Algo que yo les puedo aconsejar si son principiantes en esto de las exposiciones es que traten de nunca ir a una galería con los cuadros bajo el brazo. Esto es un error fatal que cometemos muchísimos principiantes. Creemos que en la galería nos van a recibir así con los brazos abiertos. Y cuando tú vas a la galería con todos tus cuadros bajo el brazo, allí es la que está casi siempre la recepcionista que no tiene ni idea de lo que tú llevas o no tiene tiempo para atenderte. Y si está por casualidad el galerista, no va a tener tiempo, por supuesto, para atenderte. Y vas a ser uno más entre los miles y miles que van posiblemente diario a una galería con los cuadros bajo el brazo. Yo les aconsejo que tengan una buena página web con todos los cuadros muy organizados. Los cuadros con título, fecha de creación y estas cosas que llevan normalmente los cuadros. Si tienen algún tipo de currículo que también lo pongan, no importa lo que sea. Esto le va a llamar mucho la atención a la gente que la fotografía de los cuadros también sean de buena calidad. Y una vez tengan todas estas cosas de la página, pueden empezar a enviárselos a todas las galerías. Es mucho más fácil enviar 10, 15 correos diarios a ir a visitar 15 galerías diarias. Ahora mismo no recuerdo bien, pero creo que ya son como 5 o 6 exposiciones personales y muchas otras colectivas. Ha habido muchísimas diferencias entre cada exposición, ¿no? Algunas las he organizado yo mismo, otras las he organizado galerías. Me recuerdo que mi primera exposición personal fue en mi pueblo Medialuna. Fue un lugarcito muy chiquito. Y me recuerdo que en ese tiempo no tenía para nada materiales de pintura. Solamente tenía acrílico y más nada. Y un par de pinceles, no tenía lienzo ni nada. Y recuerdo que pinté todos los cuadros sobre madera. Sobre tablas viejas, reuní un poco de madera y ahí monté la exposición. Fue una de las exposiciones que más me gustó porque fue la que rompió el hielo con mi carrera. Las críticas para mí son siempre bienvenidas, dependiendo siempre de la persona en que las haga. Ser youtuber, por supuesto que no tuvo nada que ver con esta exposición. Lo único que sí me ayudó al ser youtuber fue en que tengo el apoyo de ustedes. Siempre me estuvieron escribiendo ahí muchísimas cosas positivas por todas las redes sociales. Y esto realmente sí apoya muchísimo saber que tienes a 50.000 personas ahí que están pendientes de lo que tú vas a hacer. Esto es casi mucho más lindo que el mismo hecho de exponer. El material que más utilicé para esta exposición fue el óleo. Había muchísimas piezas que eran completamente con óleo. Incluyendo algunas piezas que hicimos acá en el canal en un par de directos también. Después de cada exposición uno se siente como muy lleno, ¿no? Porque sabe que lo que estás haciendo no es en vano. Sabe que a las personas les gusta lo que tú haces. Y a mí en lo personal después de cada exposición me dan ganas de pintar muchísimo. Me dan ganas de volver a exponer. Creo que ya era necesario. Ya llevaba más de un año sin sentir esta sensación. Y ahora tengo muchísimas ideas, muchísima carga positiva y quiero seguir exponiendo. Lo que más me dio miedo realmente fue lo que podían pensar las personas de esta nueva exposición. De este nuevo estilo de trabajo. Hasta el momento todo el mundo había visto acá en Suiza las pinturas abstractas que yo había representado en las exposiciones anteriores. Es decir que esta era mi primera exposición con arte figurativo. Pero gracias a Dios la aceptación del público fue bien chévere. Estaba muy nervioso por esto, ¿no? El que dirán las personas que ya me conocían de otras galerías, de otras exposiciones. Ahora cuando se enfrentaran a un retrato por primera vez. Aquí en Suiza sí que el poder adquisitivo es bastante alto. Y una persona por supuesto de la clase media puede comprar una obra de arte. Dependiendo por supuesto del precio que tenga la obra. Pero esto tiene un problema por supuesto para los artistas. Al ser un país con un nivel de vida muy muy alto. Los precios son también muy muy elevados. Lo cual para un artista no es nada fácil. Porque así tenemos que vender los cuadros mucho más caros. Y si vamos a vender cuadros al extranjero. Con los precios del nivel de vida acá de Suiza es casi imposible. Por esa razón se nos complica un poco a la hora de tratar de vender algo fuera. Cuando vivimos realmente aquí en Suiza. Muchísimas gracias por la atención que me han dado en todo el proceso de la exposición. Espero que les haya servido de algo este video. Espero haber podido aclarar algunas dudas que ustedes tenían. Gente yo les propongo que traten de exponer en cualquier espacio que tengan. Creo que es una de las razones por la cual se es artista de verdad. Por tratar de expresar y por tratar de que otra persona vea lo que tú haces. Hay muchos artistas que yo sé que no les gusta exponer. O no pueden exponer y dicen frente a la cámara que es que no quieren exponer por la galería. O por no sé qué o no sé qué más. Pero realmente todos los artistas necesitamos que las obras de nosotros sean vistas. Así que ese es mi consejo. Si pueden exponer hagan lo que se van a sentir muy pero muy bien. Siempre traten de quedar primero bien con ustedes a la hora de hacer una exposición. Si no te sientes bien tú las personas por supuesto no van a recibir con el agrado que tú quieras esta exposición. Yo me despido de ustedes mi gente. Muchísimas gracias por la atención. Recuerda vive con arte que es la mejor manera de vivir. Y nos vemos muy pronto gente. En un próximo vídeo. En una próxima exposición. No sé pero si nos vemos muy pronto. Chao chao. 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 Chao.